Bueno, y ahora nos vamos a otra cosa. Sí, vamos al mundo del espectáculo en la UNS. Por supuesto, porque inaugura por quinto año consecutivo, como nosotros, ¿sabes? La misma edad que data universitaria. Sí, eso, vente, que ellos hacen cine de taquilla, nosotros no me dimos nada, pero no importa. Claro. Mónica. ¿Cómo? Por favor, no somos taquilleros, pero estamos con el corazón. No nos interesa esa taquilla, nos interesa la taquilla universitaria, donde estamos muy bien posicionados, por cierto. Exactamente, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cine de taquilla en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas. Tengo el mismo sueño. Pero en el aula mando. Doctor Strait. No, película. Exactamente, el sábado, el sábado. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Este es del año pasado. El multiverso de la locura, fíjate. El multiverso de la locura, exactamente. Este fue del año pasado, es súper taquillera, creo que quedó entre las primeras. Lo vas a poder ver, acordate, es de Marvel, y lo vas a poder ver el próximo sábado a las 20.30, ahí en la facultad, en el aula Magda, cerca ahí en la esquinita, ¿no? Duarte, Quiroz y Vélez Arfil, para ser más exactos, Mónica, arranca la nueva temporada con esta película de Marvel Studios, Doctor Strange, cine de taquilla, en este sábado, allí en ese auditorio. Tiene capacidad para 400 personas, así que... Claro, es por orden de llegada, así que... Pero son 400 nada más, ¿eh? Así que te sugieren llegar 20 minutos antes. No es necesario retirar las invitaciones, vas directamente. Y atención, te están diciendo algo muy importante, porque ahí no hay venta de purudú o de popcorn. Exacto. Así que llévatelas. Te llevas vos de tu casa. ¿Podés llevar? Podés llevar. Ah, mira qué bueno. Exactamente, tus palomitas de maíz. Sí, no, eso era antes, Mónica, nachos. No, no, bueno, ellos te dicen que te podés llevar las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz, sí. Así que pochoclo. Ay, también están diciendo, pero dejen de inventar, es pochoclo. Palomitas de maíz. Qué gracia, amor. Una manzana azucarada. No, no, no. Unos copitos. Bueno, terminamos de ver, chau, chau. A ver, un avance de la película. Vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? ¡Strengths!